¡Ey! 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 ¡Ok! 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 Familia, familia, buenas noches, en verdad, esperemos que se sigan divirtiendo, que se la estén pasando rico el día de hoy, de hoy. ¡Ey! ¡Gracias, gracias! Bueno, pues, damas y caballeros, queremos agradecerles y, bueno, pues, a todos ustedes de su participación, su comportamiento, en verdad, muchas gracias. Ok, ahí está, ahí está. Bueno, pues, nuestra segunda intervención, el día de hoy, de hoy, así es que, familia, en verdad, en verdad, vamos con algo de la música rica para todos ustedes, y queremos, de ahí, rápidamente, mandar saludos para toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Dice que, si eres, ayer, llegando con dos cosas en la mano, una decía, te quiero, y en la otra, ay, chiquita, mamá, y que te amo, va a llamar a Lilia, y es San Martín, ahí está, papá. Bueno, pues, bueno, pues, obviamente, para el siguiente tema, algo de la música que queremos unifestar el día de hoy, a la manera de sentir su perche, a mi hija, a mi hija, a mi hija. Y eso está rico, eso está chingón. Venga, venga, vamos a bailar, vamos a bailar, la pán, vamos a bailar. ¡Baila, baila, baila! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah, papito otra vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Bueno, pues, dale, 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 vamos a bailar, vamos a bailar, oye eso, oye eso. ¡Ay, ay, 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 ay! Dice Paralympos, a Cusito, dice Cusito de la Catatura, gracias Chachin, ahí está, papá, la bandera, bienvenidos. Vaya para la misma gente Las mentes que dejarlas de Naucal Mal Van a ganar el baile Que próximamente ya Ya va a estar trabajando con Somedios superficiales La misma gente Si señor, señor Naucal Mal Vaya La misma gente Si señor, señor Naucal Mal Vámonos bailando Vámonos bailando Vámonos gozando Vámonos bailando Vámonos bailando Vámonos bailando Es el Ingenicio Cse usted busca De feeling Porque él me va de Cse prenda Vámonos bailando Víjense a los problemas Vámonos bailando Vámonos bailando Vámonos bailando Vámonos bailando Vámonos bailando Vámonos bailando está allá del janecón toda la gente de Cegafua bienvenidos me gustaría volver a su casa porque no me voy a dar un rito vamos a echar algo para el rrrrrrrrrrrr y ahí llegó el rrrrrrro ya les vamos a hacer la sinaloa el baile del barrio un suave del barrio de la bucea que chile ciasco y madras para que se escuche el puceazo que le chile ciasco y madras son son ¡Suscríbete al canal! 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 La bandera se le queda Y el ruido, ruido, se le queda De toda bandera hay quien se pueda Es de a ver, es de a ver Uuuuh, me parece un Ay, mi negrita, ay, mi negrita Hoy con el chá, mi papá Es de a ver, es de a ver Oye, oye Ay, mi negrita, ay, mi negrita Ay, mi negrita, ay, mi negrita Ay, mi negrita Ay, mi negrita A quien del diablo, a quien del diablo Llegó mi gente, a la poña Nada menos que desde su parte El mejor ritmo y el concepto único y original Nicolás Romero Sonido superchoso